Podemos cultivar el arte, darte mucho amor No, mi guitarra no sonaba igual Y la luz de tu sonrisa Ya no quiero nada más Antes de que tú vinieras No existía melodía No, tus labios son poesía Un suspiro y a viajar Encontremos el lugar El respiro y yo voy En mí te conocerás Tus teteras guiarán Que el destino de mis pies Con tu pie o no, no No, no, no Dímelo, dímelo Si quieres estar junto a mí Si te quedas a mi lado Abasarte y besarte Y grabé Quiero demostrarte Que con el tiempo Podemos cultivar el arte Dímelo, dímelo Si quieres estar junto a mí No, no, no Si quieres estar junto a mí No, no No podemos cultivar el arte Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Gracias.